Cuando Ezra se derrumbó, la historia da un nuevo giro. La familia Corfali, incapaz de saber nada de Ezra, siente curiosidad y llama a Seino. Seino llama a Osan. Dice que Ezra lo llamó por última vez, pero no hay ninguna llamada en el teléfono del hombre. Osan se dirige de inmediato a los botes y luego a la casa que compró para vivir con él. Ve a Ezra cubierta de sangre. Él la lleva al hospital. Informa a su familia. La familia Corfali pregunta por qué su hija está en la casa de Osan. Zagla, por otro lado, tenía miedo y entró en pánico después de empujar a Ezra hasta dejarla inconsciente y huyó de allí. Él va a Mert a toda prisa. Mert lo calma, le hace preguntas y le dice que se vaya a casa y actúe como si nada hubiera pasado. Zagla hace lo que dice su ex amante, pero tiene curiosidad. Cuando se entera por Osan que Ezra está en el hospital, va allí. Cuando amenaza a Ezra que se acerca a ella, la niña les dice a todos que se ha caído. Tres días después, Ezra vuelve al trabajo. Chinar celebra el cumpleaños de la niña con una fiesta en la sección de empresas. Zinar le regala a Ezra un collar con llave. Osan y Chinar vuelven a estar tensos. Ezra le recuerda a Osan que ahora tiene que acostumbrarse a tener a alguien más en su vida. Su abogado pospone el caso de divorcio poniendo excusas como quiere Zagla. Mert visita a Zagla, quien no lo conoció más tarde, en la empresa. Chinar lo ve y dispara. Promete encontrarse con Zagla Mert y los envía apresuradamente de la empresa. Cuando Osan es reprendido por Ezra, comienza a no ir a la empresa, a no hablar con los clientes y a gritar a los empleados. Chinar y Zagla no pueden seguir el ritmo de los clientes. En cualquier caso, los clientes quieren reunirse con Osan, no con ellos. Algunos incluso empiezan a acudir a la empresa rival para no entrar en la aplicación. Chinar se enoja mucho por esta situación y planea reunir a la junta directiva y quitarle la gestión de Osan. Ezra va a hablar con Osan para que ni la empresa ni la empresa salgan perjudicadas. Se desliza algo de la boca cuando discuten. Osan va hacia él pero no responde. Cuando Chinar habla con la niña, se da cuenta de que su voz es mala y va allí. Cuando Ezra llora, lo abraza. Al escuchar que Ezra está llorando, Osan también va allí. Se vuelve a equivocar cuando los ve abrazados. Osan bebió en el bote, se desparramó por todos lados e incluso se cortó la mano. Zagla llega al barco y se acerca a Osan. Besan al chico que está bebiendo mucho. Esa noche, mientras Ezra escucha que sus padres, que están enamorados, nunca se han dado por vencidos, piensa que le contará todo a Osan y que su familia le creerá y comprenderá con el tiempo. Cuando va al barco temprano en la mañana, ve a Zagla con una camiseta que abraza y besa a Osan. La pareja también lo ve. Esmeralda. Elif no saca a su hija y la presiona. Se escapa a las violetas. A pesar de que durmieron en casa esa noche, Violet, le hace trabajar mucho para despedir a la chica. Cuando Elif felizmente lo hace todo rápido, habla con Sumru y le pide que se disculpe con su hija. Elif regresa a casa. Viernes 23 de diciembre, Chinar le explica sus sentimientos a Ezra. Poeta. Se sorprende cuando escucha de la boca de Ezra que ella ha comenzado a sentir algo por Chinar. Vuelve a casa pésimo. Osan, que no puede superar lo que dijo Ezra, los ve bromeando en la empresa y comienza a sospechar. La mayor destrucción para Osan, quien cuenta lo que le pasó a Musa, será cuando Ezra mire a Chinar como ella lo mira a él. Zagla se entera de lo que sucedió al día siguiente gracias a Ezra. Cuando le dice a Chinar que le gustas a Ezra, el joven se anima y decide abrirse a Ezra durante la fiesta de esa noche. Chinar y Ezra cantan karaoke en el escenario. Osan, que los ve de la mano mientras Chinar se abre a Ezra, está devastado e incomprendido nuevamente. Ezra, por otro lado, detiene a Chinar y dice que no pensó que lo escucharía, pero lo hizo para mantener alejado a Osan. Aunque el plátano está destruido, arreglan la situación al día siguiente. Esa noche, Zagla bebió demasiado y culpó a Ezra en público. Osan agradece a Ezra sin dar su nombre desde el escenario. Cuando Zagla quiere acercarse a Osan mientras ella está borracha por la noche, el hombre duerme en compañía. Ezra está feliz de escuchar esto de los limpiadores. Porque antes, Zagla había insinuado que ella y Osan eran marido y mujer para ponerla celosa. Osan habla con su abogado para acelerar su divorcio. Zagla también habla con su abogado, pero ralentizando el divorcio. Habla para ganar tiempo. Mert llama a Zagla. Moisés, oye a Zagla decir. Lo que pasó entre nosotros fue algo de una sola vez. No me llames. También había visto la flor en el episodio anterior. Musa vino a la fiesta con Zeno. Zeno le dice que Ezra lo llamó antes de hablar con Osan. Renunciarías a él por el bien de tu ser querido. Dice que preguntó. Musa le dice esto a Osan. Osan le pregunta a Ezra, pero no puede obtener una respuesta. Chinar escucha la conversación telefónica de Zagla con su madre en casa. Se da cuenta de que su madre envenenó a su hija con malas ideas. Amenaza a su madre y le permite ir a Bodrón para siempre. Habiendo aprendido esto, Zagla y Chinar discuten. Chinar les dice a Zagla y Osan que necesitan deshacerse de este ridículo matrimonio falso. Su padre, por otro lado, apoya la decisión de Chinar. Cuando Sumru se enteró de que los Zertens fabricaban perfumes en el restaurante de enfrente, lo denunció a la policía. Eko y Elif, que estaban adentro en ese momento, son llevados a un lugar seguro cuando son asaltados. Los dos están a mitad de camino mientras se besan. Ambas madres siguen de cerca a sus hijos para no volver a casarse. Hacen todo lo posible para no dejarlos hablar e incluso cooperar. Cuando Osan y Ezra, que vinieron a recoger a Eko y Elif, discuten en voz saltallí, la policía los detiene por un corto tiempo. Elif, le dice a su hermano que su madre hizo este informe y que los Zertens están muy endeudados a causa de ellos. Osan le dice a Ezra que quiere compensar la situación, pero la mujer nunca acepta. Zertens solicita que un famoso gourmet vaya a su restaurante para salir de la deuda. Al día siguiente se enteran de que vendrá el gourmet. Cuando confunden al gourmet con la persona equivocada y muestran respeto a otra persona en lugar de a él, tienen que anotar menos puntos. Sin embargo, su amiga de la escuela primaria se enamora del gourmet Sumru. Dice que si los considera amigos de Sumru, aumentará sus puntos. Sumru, por otro lado, está muy molesto porque sin querer les hace un favor.